¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien, en el video les traigo como prometí en el video del martes creo que fue Fue el video de cómo usar o consejos o cosas que no sabías de las famas Antes de empezar con el video, te digo que no me considero profesional en el juego, ni mucho menos que sé usar esta arma al revés Hago este video para aprender con ustedes y que ustedes conozcan un poquito de las cosas que he descubierto de esta arma que probablemente algunos no sepan También te recuerdo que te suscribas y activas la campanita para que no te olvides de ninguno de estos videos También acá abajo en la descripción tienes tanto mi link de mi server de Discord y puedes comentar acá abajo si te ha servido el video Que te pareció, deja tu like también y compártelo con tus amigos para llegar a más gente que ya creo que cuando suba este video ya seremos los 1700 Así que muchas gracias por todo el apoyo chicos, en serio, un gracias se queda bastante corto para agradecerles Bien, este video no sé si lo estaré subiendo el jueves o el viernes, yo creo que es más probable que lo suba el jueves Pero bueno, de todas maneras, si lo subo el viernes, pues bueno, el domingo tal vez haya otro Para ya empezar con el video, hay que reconocer que la FAMAS, primero hay que saber que es Es un rifle de asalto, la FAMAS es un rifle de asalto, yo creo que ya mínimo si has entrado al juego una vez Sabes que es un rifle de asalto Y este, yo, como saben en el video pasado, que si no lo han visto aquí de arriba, les dejo una notita Que fue el que compré la FAMAS Fury La compré más que nada porque quiero usar esta arma porque en defuse viene de maravilla Ya que cuesta como 2400 dólares Que eso para cuando estás jodido en las rondas, que no tienes mucha economía Te viene de maravilla porque así economizas un poquito Al fin y al cabo es buena arma, tiene buena cadencia Pero como digo, también tiene cosas buenas como malas, así que en este video las mencionaré todas Voy a empezar mencionando las cosas buenas de esta arma Y la primera cosa buena, que es la que dije anteriormente, que era el precio El precio de un defuse está a 2400 dólares Que básicamente las consigue, yo que sé, con unas 3 kills de UMP o 2 kills, más o menos Entonces, si esto, ponle que hiciste 2 rondas Ambas rondas las ganaste, la de pistolas y la de sus fusiles O pistolas, como quieras, lo que vayas a llevar básicamente Pues ya te alcanzaría para FAMAS y para unas 2 granadas Cosa que está bastante bien y así no te vas directamente a la AK Que es probable que no te alcance ni para utilidades, ¿sabes? Entonces, una de las cosas buenas que tiene esta arma Otra de las cosas buenas que tiene esta arma es su cadencia La verdad es que al ser un rifle de asalto Te esperas que la cadencia sea un poco más baja que la de los subfusiles Pero en realidad es que no Es bastante similar a la cadencia de los subfusiles Sobre todo a la P90 Como sabemos, la UMP no tiene mucha cadencia Que digamos, ni la MP7 Pero sí tienen, hay que decir, tienen gran cadencia Pero esta UMP se asimila más a la P90 en su cadencia Entonces, tiene muy, muy buena cadencia Por lo tanto, es más probable que le ganes a un AK, por ejemplo Si das a la cabeza ¿Por qué? Porque vas a tirar más balas que él Porque el AK tiene mucho menor cadencia que la FAMAS Otra cosa buena de esta arma es que es bastante ligera Como saben, en el juego las armas tienen un determinado peso Por ejemplo, el AK pesa más que un M4 El AUM pesa más que un AK Entonces, si tú vas con esta arma Vas lo que se dice rápido O sea, vas rápido No vas como con un AK O con un AUM Vas bastante rápido De todas formas, yo te aconsejo que siempre vayas con el cuchillo Si vas a, este, rotar a una distancia larga Siempre y cuando, evidentemente, este, no tengas enemigos cerca Porque si sacas el cuchillo, pues no te va a dar tiempo a sacar un arma Entonces, hay que estar bastante prevenido si vas a sacar el cuchillo para correr Pero, regresando a lo de la FAMAS Es un arma bastante ligera Que la verdad es, es bastante útil que sea ligera Sobre todo en defuse Que te puede sacar de algunos problemitas A lo mejor tienes un enemigo ya Este, tienes un enemigo o dos Y puedes salir con la FAMAS en la mano Sin tener miedo a que vayas a ir lento o algo así Puedes salir con la FAMAS en la mano Otra cosa buena de la FAMAS Y yo creo que esto ya varios lo han de saber Al menos que los que usan la FAMAS Que es, básicamente, el recoil El recoil es muy similar al de la M4 Incluso diría que es menor Así que esto lo que, este Lo que hace es que sea mucho más fácil usarla Mucho más fácil dar las balas Entonces, si no tienes un buen nivel de aim O no sabes controlar el recoil de otras armas Como por ejemplo el AK o la M4 Esta arma te viene de maravilla Porque no tiene mucho recoil que digamos Esta arma se ve afectada a distancias lejanas Con el recoil porque De una como que se empieza a hacer para los lados O para arriba Y más aparte el daño Pues ya es lo que hablaré en las cosas malas En las cosas malas Para no ser tan largo este video Está primero el cargador Que son 25 balas Que al tener mucha cadencia Estos cargadores de 25 balas Se va volando O sea, cuando menos piensas Ya tiene 0 balas Entonces es una cosa mala Ya que, pues Te tienes que acostumbrar Si usas SACA, por ejemplo Te tienes que acostumbrar Al cargador de este arma Y a la cadencia Porque es distinto Muy distinto Aunque sean 5 balas De diferencia de cargador Con el simple hecho de la cadencia Y que se te van volando Es difícil Es difícil acostumbrarse Pero se puede Otra cosa mala de esta arma Es el daño El daño A la cabeza Aquí estaré poniendo De estas de daño Este Como vemos Siempre lo mejor Es dar a la cabeza Pero Donde se ve más jodido Este arma Es dar a las extremidades O si no Dar a distancia lejana O wallbang Básicamente Ya que no tiene Mucha perforación Y aparte Evidentemente Más el recoil Que falla a distancias largas Si no lo controlas Un poco bien El daño también Te jode bastante Yo creo que ya serían Las únicas cosas malas De esta arma La verdad Tiene sus cosas buenas Como sus cosas malas La verdad Está ahí Entrebalanceada Cosa que buena Cosa buena Ya que es muy rara El arma que esté chetada Chetada en este juego A excepción de la pena venta Claro Otra cosa que te voy a decir Esto ya es más como consejos O cosas que no sabías De esta arma Que es Que esta arma la puedes usar Como tal cual Te dije en el tutorial De la UMP Que si no lo has visto También aquí te lo dejo En la descripción O aquí arribita En esas tarjetitas Que también Puedes aprovechar Su cadencia Y su recoil Para básicamente Si alguien tiene un AK Este Tú Hay cuenta Tú estás en En un muro Él está en otro muro De allá Y él ya te está Asomando ahí Te tiene justo a la cabeza Para que salgas Y darte el tiro Y tú Lo normal que harías Si tú tienes un AK También es salir Agacharte Y dispararle Cosa que ya perderías Bastante Porque como te digo Ya te tiene apuntando Entonces con esta arma Lo que puedes hacer Es como con la UMP Salir disparando Moviéndote Cosa que Te va a salir bastante bien Porque no tiene mucho recoil Y tiene Bueno pues Su daño ahí Si le hacen la cabeza Mucho mejor ¿Sabes? No sé cuánto mate A las balas O sea cuántas balas Mate la cabeza Creo que son tres Así que está bastante bien Otra cosa Y es la que yo Un error que yo cometo Es que no es necesario Agacharse con esta arma Porque te digo El recoil es bastante bajo Y pierdes un poquito De efectividad Con esta arma Al agacharte Porque te digo Es una arma Bastante rápida De aprovechar Siendo tú Un poco móvil ¿No? Y bueno gente Hasta aquí estoy dejando el video Y espero que les haya servido Que les haya sido útil Ya que es un arma Bastante buena Sobre todo Como digo Para defuse Y si te gustó Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Deja acá un comentario Como te digo Si te sirvió O si ya sabías Algunos consejos de estos O si tienes uno Para agregar a la comunidad También compártelo Con tus amigos Para llegar a más gente Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!